Me dijeron que hoy tuviste un día difícil. ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? No, la gente. Es la gente. Te juro que... Nada, me levanté esta mañana pensando que hoy tenía que cantar y la verdad es que estaba mi cabeza en esto. Sí. Pero yo no tengo Twitter. Pero bueno, me comentaron que la señora Laura Uffal hoy en su programa estuvo diciendo un montón de cosas. Estoy espentando. Ay, no te puedo creer. Qué divina ella. Perdón, perdón, perdón. Esperá que le preguntamos, sí, Marcelo, por favor. No, para que la gente que está en la casa se... ¿Qué pasó, Marcelo? Bueno, en principio todo arranca por una pelea, que te pregunto si es verdad o no, con Romina. Romina Uri. Romina dijo que tu relación con tu novio va a terminar mal, que vos fuiste malísima con el Cone, que inclusive llegaste hasta la violencia. Eso se comentó. Upa. Sí, sí, no. Eso es algo que me parece un tema muy delicado para tratarlo a la ligera. Me parece que... Porque ella lo que le dijo a Gastón Traseguet, que es el conductor del programa en el que Romina está, es como que yo le había pegado al conejo y a mi novio actual. Violenta, que eras violenta. Sí. Que era violenta, así lo dijo... Le pegaba a la niña. Sí, que le pegaba. Pero esos, a ver, temas de violencia de género me parece un montón tratarlos así, con tanta liviandad. Primero no podés decir eso si no tenés pruebas ni testigos para ensuciar, porque eso es ensuciar a una persona. Yo le deseo de verdad que pueda sanar todas las cosas que le pasan en la vida, como para estar diciendo ese tipo de cosas. Porque es más, ayer nos cruzamos y tuvimos la mejor onda. Mira, Coti, vos decís que no tenés Twitter, pero acá justamente pusieron el tweet. A ver, léemelo por favor, Polino. ¿Ves algo o no? Romina Uri pensaba que no estaba al aire e hizo una fuerte acusación. Por lo poco que se entiende, Romina le habría dicho a Gastón que Coti le pegó a Nacho y al final acotó. Acordate que esto no termina bien. ¡Uy! ¡Fuerte! Y la metiste a Laurita Uffal, que es palabra más. No, bueno, Laura Uffal también inventó un montón de cosas. O sea, inventó cosas Laura Uffal. Sí, dijo que en el... Porque yo estuve en un bautismo el fin de semana y me parece que eso también tienen que respetar. O sea, utilizaron ese evento para sacar mentiras, decir que estábamos todos mal, que estábamos peleados, que nos habíamos peleado todos por mi culpa. La pasamos increíble. Está Rodo, que él estuvo presente también ahí. Estuvo increíble. Entonces me parece que no está bueno eso, pero lo de Romina es fuera de contexto. Contémosle a la gente porque vos das, por cierto, muchas cosas que por ahí no entiende la gente. Fue el bautismo en Luján, de los mechicitos de Pestañela, la compañerita de GH. Entonces, bueno, Laura Uffal, yo la vi desde mi casa con Tim Uffal. Estaba Alfa mostrando todo lo que pasaba y cuando llegó a vos, vos le diste vuelta la cara y no quisiste darle la nota a la Uffal. No, sí, no se lo merece Uffal. No le voy a dar ni notas, a ver, siempre la saludé, me ha rechazado el saludo, inclusive ella siendo una señora mayor. Pero pasó algo antes. ¿Qué pasó? Yo desde que salí de Gran Hermano. Ah, esto ya viene cultivándose. Cuando ella estaba en Gran Hermano, Cari, le cuento, la Uffal no la podía ni ver. La odia. Hablaba pestes de ella cuando estaba en la casa. Sí, tiene un problema con la gente joven. No, no digas eso de Laurita. Lávate la boca, lávate la boca. No, y bueno, lo siento, me tendré que lavar la boca, pero lo voy a decir. Tiene un problema con la gente linda y joven, porque seguramente ella no se sintió así nunca. Pero eso siempre. Coti, es muy fuerte lo que estás diciendo. Bueno, no, si leen todas las cosas que Laura Uffal dice de mí, creo que esto va a ser realmente un rezo hacia ella. Pero no importa, lo de Laura Uffal ya está, lo de Romina también. Deseo que la gente que tiene mucha envidia pueda sanar eso.